Hola amigos, ¿cómo están amigos? ¿está bien? ¿está bien conmigas? desde hace tiempo que no construyo nada y hoy voy a traerles un mini terrario y este es algo un proyecto que vengo pensando desde hace años realmente tengo muchos muchos años de estarlo pensando pero pues no me había animado a hacerlo y tampoco creía que tenía la colonia para hacerlo yo estaba pensando esto para dos géneros en caso de que llegara a tener una strumigenis o una hipoponera y pues ya tenía una por ahí pero pues no lo había visto como que podía utilizarla así que vamos a construir esto y vamos a utilizar las mismas bolas plásticas que ya habíamos visto antes los más del canal recuerdan que hice un forrejeo con esto y lo que voy a hacer es pues hacer una base anteriormente la hice de mecate esta vez la voy a hacer de es un material que he visto que le llaman tecnopor creo que es en algunos países en nuestro país le llamamos estereofón es como un material como un tipo plástico ahí como que cometí varios dolores en cuanto a las a los tamaños pero no hay problema este material es súper sencillo trabajar baratísimo y pues lo que vamos a hacer es una base la idea de la base es que sea un círculo como el tamaño de la bola un poquito menos y adentro va a ser otro círculo para que así la base pueda el terroir puede ir montado ahí y no se mueva para ningún lado como ven esta es la idea principal de la base es algo sencilla a mí se me ocurrió esto porque pues pensé que que podía quedar bonita y pues funcionó la verdad luego de eso ocupamos una base para poner la lámpara aquí lo que vamos a hacer en esta parte es puedes hacer una base con tabla y de ese modo pues vamos a apuntar una lámpara que se vea algo pienso yo qué bonito a mí me gustó como quedó y así vamos a dar buena luz al terraria que es muy importante porque si le queremos meter plantas necesita buena luz ahora lo que se hace es pintar la base el estereofón esto es como material tipo como plástico en todo que se fue como lo que me un poco para quitarle los restos una vez que está seco color negro lo que hago es lo que hice fue cortar la base como ya ustedes saben que se cortan cualquier tipo tabla y este es el diseño que le quise dar ese ese rama la encontré en el mar entonces tiene un diseño bastante bonito y así pues lo que hago es simplemente pegarla y me da la luz al terraria y esa va a ser la idea para pegarla vamos a hacer esta opción primero se hace un hueco a la tabla con la dremel luego vamos a utilizar un poco de goma pero no me la quise jugar con solo la goma quizás se lo hubiera resistido la verdad es una goma bastante buena pero vamos a utilizar la goma y luego un tornillo para que quede doblemente firme y pues de este modo es como tenía la idea de hacerlo o tuve la idea de hacerlo para darle como un diseño y un poquito rústico diferente luego pues con la pistola de silicón gertrudis no sé si alguno se acuerdan con esta pistola de silicón pues vamos a pegarlo esto es silicón caliente se pega la base esto no necesita mucha fuerza y para montarlo bien simplemente usamos unos saponcitos luego de esto viene la luz las luces importante que sea alguna luz que funcione bueno en mi caso voy a usar la de pecera quizás no es como la mejor opción ya que tiene colores como más que se van a ver bonitos con el agua de hecho que se ve bastante azul pero funciona a las plantas les gusta obviamente plantas de no muy altos requerimientos porque no es una luz o el espectro o una luz de espectro total entonces de ellos son plantas de poco requerimiento todos los que vamos a utilizar una vez se desarma la luz lo que se hace es medirlo para saber dónde queremos montarla como ven la base es sencilla la verdad tabla los colores de tabla que ya conocen la luz va atornillada a la rama que hice le hice un agujero con la dremel para que quedara mejor y ya luego un tornillo de madera simplemente lo pegamos a la base y con eso pues queda listo realmente no nos lleva mayor ciencia aquí lo que quise ver es que diera un diseño como algo rústico como algo que sea fácil de hacer y pues que tenga muchas veces vemos lámparas incluso de hecho de eso agarré la idea lámparas con madera que quedan muy bonitas y esa fue mi idea una vez pues que esto queda listo lo único que tenemos que hacer es ocultar el cable y ese modo pues vemos como queda el envase que es plástico es una burbuja la idea es que la parte de abajo quede con tierra y la parte de encima quede como si fuera el cielo en la parte alta del terrarium por lo tanto vamos a tener un acceso al terrarium por eso vamos a hacer esta técnica aquí no grabé todo el corte porque se me descargó la cámara pero ya ustedes sabrán como como se hace ese tipo corte es con una dremel simplemente vamos a darle la figura redonda que marcamos lo importante es que quede todo bien en la parte de arriba para que aunque se vea como torcido y de aquí es donde vamos a tener acceso al terrarium dirección te vamos a alimentar y vamos a darles agua a las hormigas primero se hace un corte mayor y luego ya luego se hace pues la el diseño bien luego aquí lo que yo utilizo es arcilla arcilla que conseguí de montaña es una arcilla muy muy buena que utilizo incluso para para algunos otros artrópodos y la mezclo una proporción puedo decir como un 60 arcilla y un y un 40 tierra porque la arcilla retiene la humedad le da más más fortaleza más como un agarre mejor a la tierra y así no hay derrumbes en caso después que el terrarium se mueva es muy muy funcional para temas de terrarios si queremos usarlo con varios artrópodos más que todo que sean subterráneos que ellos hagan cuevas ya que si lo ponemos solamente tierra puede derrumbarse no me ha pasado con el terrarium que yo hice con un turba de coco porque es una tierra bastante buena pero se utilizan ciertas tierras ciertas tierras que son sueltas puede pasar que se les derrumbe la arcilla es bastante importante en este caso a partir de aquí ya se queda completamente a la imaginación de cada persona yo le quise hay un par de decoraciones que es un tronco que es materia orgánica que ellos incluso pueden utilizar tronco guarda humedad luego una piedra las piedras ayudan y es generalmente a naturaleza les gusta mucho buscar las piedras porque las piedras les da un soporte si hay piedra cuesta mucho que se derrumbe o al menos tienen solamente un lado donde se puede derrumbar entonces quizás por eso es que ya siempre las utilizan es bastante común ver ver hormigueros cerca de piedras de troncos incluso de cemento aquí lo que hice fue mezclar un poquito más de tierra al final porque es cuando donde se van a donde van a estar sembradas las plantas en caso de que la arcilla no les guste tanto lo que hice fue poner es un poquito de tierra y también pues le da un color ahí un poco más más negro más bonito es importante siempre aplastar un poquito la tierra para que quede todo bien y no y si queda muy flojo puede ser que cuando echemos agua empiece a bajar si es que muy muy vacío entonces aplastar un poquito no al exceso obviamente un poquito nada más pero ya con eso pues queda un estilo bonito recuerde que estamos trabajando con una burbuja pequeña y debemos siempre trabajar con hormigas que sean adecuadas al terrario el terrario de ser adecuado a las hormigas que tenemos no debemos de pensar en meter una colonia aquí que tal vez sea pequeña en tamaño pero grande en número eso es muy importante una vez ya tenemos todo listo les llevamos un poquito de agua para que la consistencia el terrario quede mejor y así las plantas que esperamos no esté vallante en problema aquí lo que hice fue sembrar plantas que sean muy lentas de crecimiento y también son plantas muy pequeñas entonces por ejemplo ahí vemos unas son como estilo casi suculentas son casi estilo cactus pero realmente son de humedad alta entonces eso es otro detalle muy importante yo aquí tampoco voy a poner un cactus porque el cactus se va a poder ir de tanto humedad ahí puse un trébol que son de humedad muy alta entonces todas las plantas que posee son plantas pequeñas que algunas pueden llegar a crecer un poquito más pero son lentas entonces yo lo voy a ir recortando con el paso del tiempo luego es importante previo a pasarlas de hecho yo dejé una semana este terrario antes de pasar hacer la mudanza que próximamente van a ver la mudanza le agregué microfauna aquí lo que agregue fueron isópodos miniatura eso cambian de que se muevan le agregué varios isópodos eso siempre los tengo en todos mis terrarios que sean bioactivos porque me ayudan muchísimo con la descomposición y también colémbolos que es importantísimo tener colémbolos en cada terrario que vayamos a tener la microfauna es tan importante como las hormigas o el artropo que vayamos a meter nunca hay que olvidarse de eso porque si hay desechos ellos se van a encargar de esos desechos van a evitar que se hagan hongos y pues al final este es el diseño que le di así fue como quedó y así es como lo veo cada día desde que paso trabajando entonces tengo una vista espectacular desde donde trabajo hacia el mini terrario y se ve muy bonito la verdad va avanzando súper bien y todo esto fue inspirado en un paludario que me hice hace poco de lo que me hice de paludario me gustó mucho los diseños y quería mostrárselo entonces este paludario trabajé bastante tiempo para poderlo tener ahí agregué unos trater cardenales que aún están asustados pero pues otro detalle que un error que comenté fue agregarles muy pronto debí agregarlos después porque ahí tuve algunas bajas por el tema de que pues la pintura y varias cosas estaban tóxicos por dicho con las hormigas no tuve ese problema porque ahí no usé pintura en esto sí todo eso está hecho este teléfono o tecno porque ya y pues yo leí el diseño así que pues este es el vídeo que hice el terrario y ahí está lo que vamos a pasar y pues espero que les haya gustado que den like suscribanse y nos vemos en el siguiente vídeo de la mudanza adiós